Y ahora pulsamos la opinión de los merideños en torno a esta concentración que tenemos acá en la Avenida de las Américas, esta marcha que está cruzando aquí por el viaducto Campo Elías hacia la Avenida de las Américas. Su nombre, por favor. Venus, yo me llamo Venus y estoy sorprendida de ver la multitud de gente que tenemos en este momento. Eso es maravilloso, señores. No nos pueden decir que somos poquitos, somos demasiados, señores. Y ánimo, ánimo a todas aquellas personas que están en su casa. Tienen tiempo de anexarse a la marcha. Bien, muchísimas gracias. Es la información que ustedes tienen acá desde el cruce de la Avenida de las Américas con la calle 26. Conversamos con el profesor Oscar Aguilera, quien nos habla acerca de las impresiones en torno a esta marcha. Bueno, es muy evidente que hay un río de gente y que los venezolanos ya dijimos ya basta y salimos a la calle. Esto es indetenible. Vamos a comenzar ahora con el profesor Caraballo, quien nos habla acerca de esta participación. Nos va a hablar acerca de esta movilización que se está observando aquí en la Avenida de las Américas. Cruce con el viaducto Campo Elías. Profesor Caraballo. Demostración fehaciente del descontento y de la manifestación del pueblo merideño. Estamos cansados de tener unos gobiernos que han gobernado a espaldas del país. Esta es la demostración de que el país ya no aguanta más, que quiere cambio de gobierno, que quiere que el gobernante de turno renuncie ante la evidencia de un pueblo que le ha quitado toda la legitimidad. Por eso es que hoy estamos en presencia de la marcha más multitudinaria que se haya hecho en nuestra ciudad de Mérida. Porque los merideños salieron a la calle a demostrar su inconformidad en su lucha por la democracia y por la restauración del bienestar, del desarrollo de nuestra economía como único elemento para superar los graves problemas como entre ellos la pobreza. Bien, muchísimas gracias al profesor Luis Caraballo Vivas al referirse a esta concentración que tenemos por acá. Alexander Morales, quien es el legislador merideño, esta impresionante concentración que tenemos acá en el viaducto Campo Elías. Cruce con la avenida Las Américas. Cuatro canales en las dos avenidas más anchas que tiene la ciudad. Sí, mira, Mérida está en la calle. No aguantamos más este gobierno. Creemos que la paz y la justicia comienza por un cambio. Y ese es el cambio que estamos pregonando los que estamos en la calle. No aguantamos más este gobierno corrupto, este gobierno ineficiente, que de paso tiene serios nexos con grupos narcotraficantes, con grupos paramilitares. Por eso queremos una Venezuela unida. Una Venezuela donde podamos estar todos caminando hacia el progreso. Sin distinción de partidos políticos, sin distinción de colores ni de credos. Por eso esa Venezuela es la que creemos y por esa Venezuela seguiremos luchando. A todos los venezolanos a seguir en la calle, a luchando por el cambio. Porque yo creo que hoy se inicia el comienzo, el final de esta dictadura y que Venezuela se merece de verdad un camino próspero. Gracias a ustedes. Ahora conversamos con Alirio Carrero, quien es también dirigente político acá en Mérida. Bueno, en primer lugar, felicitar al pueblo de Mérida. Una demostración más de civismo, de democracia. Y el pueblo está pidiendo que se abra el canal humanitario para poder que lleguen las medicinas, lleguen los alimentos. Y esto es una demostración que el pueblo le está pidiendo al gobierno que tiene que haber un cambio. Y el cambio lo vamos a imponer electoralmente y en paz porque el pueblo hoy en Mérida lo está demostrando igualmente que todo el país. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar con Arquímedes Fajardo, presidente de COPEI en Mérida, quien nos habla acerca de esta movilización gigantesca que se tiene durante el día de hoy. Este golpe certero que se ha llevado el gobierno durante el día de hoy, donde 23 estados, 23 marchas del país han salido a reclamar sus derechos. Es Venezuela la que está reclamando que haya la posibilidad de un reencuentro y de la tolerancia. Es la Venezuela que estamos necesitando para que nuestros niños no se nos sigan muriendo. Es la Venezuela que está reclamando que nuestros ancianos deben ser atendidos. Es la Venezuela que está reclamando que los enfermos que están en los hospitales reciban por fin atención. Señor Maduro, aquí está Venezuela presente. ¡Viva Venezuela! ¡Vamos a restaurar la democracia! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva Venezuela! Vamos a conversar con el profesor Juan Pedro Quintero, que nos habla también acerca de esta participación que se ha visto acá en Mérida, se ha visto una marcha tan grande como esta. Profesor jubilado de la Universidad, de la Facultad de Derecho. Sí, señor, estamos realmente muy sorprendidos porque la juventud, la edad adulta, las mujeres, hasta niños, muchísima gente. Yo he participado en casi todas las marchas y nunca había visto una marcha con tanta solidaridad, con tanta claridad frente a esta dictadura que nos está matando a los venezolanos, que nos está destruyendo. Para adelante, adelante merideños, que nosotros somos un ejemplo y le vamos a dar muy duro en la lucha que tenemos que hacer. Conversamos ahora con el profesor Alfredo Ramos Jiménez, también profesor de la Universidad de los Andes. Esta concentración, este río humano que está marchando por las calles y avenidas de la ciudad de Mérida. Bueno, esta es una de las marchas que preceden a las que vienen. Pero en todo caso, estamos hablando de un gobierno que tiene los 10 contados. Pero esto no puede seguir así. Y esto ya lo sabemos aquí en Venezuela. Y fuera de Venezuela también ya se toma nota de lo que ha ocurrido aquí. ¿Situación que se repite en todo el país? Este es un gobierno impopular. Por eso es que rehúye a las elecciones. Además, es un gobierno que se llama comunista, socialista. Esto no tiene ningún socialismo. Estos son unos farsantes. Esto no tiene nada que ver con el socialismo. Muchísimas gracias al profesor Alfredo Ramos Jiménez, director del Centro de Investigaciones de Política Comparada de la Universidad de los Andes, en esta cobertura especial que estamos llevando para todos ustedes, amigos de ULA TV y de ULA 107.7. El reporte es de Leonardo Rodríguez.